Mi amor, yo por ti soy capaz de cruzar un lago lleno de cocodrilos, yo por ti soy capaz de transitar descalzo por un camino de espina, yo por ti, mi amor, yo por ti, yo sería capaz de salir en medio de una balantera por ti, yo por ti, mi amor, sería capaz, que no sería capaz de hacer por ti, mi amor, yo sería capaz de cruzar un volcán lleno de lodo, yo por ti sería capaz de subir al Everest sin oxígeno, yo por ti, mi amor, por ti, por ti, mi vida, yo sería capaz de, mejor dicho, sería capaz de desactivar un patómic. Amor, ¿y vas a venir hoy? No, con este aguacero que está cayendo, no voy, ¿cuándo voy? Colgó.